Jorge, ¿cómo está? Gracias por recibirnos. Usted es el que ha organizado todo este evento aquí en el Centro de Convenciones, así que cuéntenos un poquito los pormenores, porque vemos el resultado de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, la convocatoria de tantos expositores, y además los talleres y las charlas tan interesantes, todo eso lo ha organizado usted, y realmente es fruto de un trabajo de meses seguramente, porque de un día para el otro esto sería imposible. No, no, empezamos nosotros esto en febrero, marzo, veníamos de diciembre a organizar en Rosario, en febrero o marzo me llaman la gente del Empatur, ¿dónde lo pensaba hacer el próximo evento? No sé, todavía no sé, pero en Paraná no puedo, si el Marane queda chico, es muy chico, y ya tuvimos el 2019, estábamos muy amontonados, la gente no convocaba, no les gustó a los expositores, bueno, ¿qué pasó? que me dice, no, podemos venir al Centro Provincial de Convenciones, al CPC, yo ya estuve en el 2018 y me querían cobrar el auto mío, no sé qué más, y dice, no, no, pero ahora cambiaron las administraciones, otra forma, y la verdad que Gustavo Caruero Obedia, que es el que está a cargo, me abrió las puertas, todo, vine acá, charlé con él, miramos todo, esto es hermoso. Claro, este año se van todos conformes, porque están todos muy cómodos. Esto es hermoso, pero organizativamente, organizativamente, tiene un problema, es una hermosa cáscara, no tiene catering, no tiene seguridad, no tiene limpieza, por lo tanto, busca organizar todo eso, y jugándose, y jugándose uno, a que salga bien, y salió excelente, el catering es espectacular, la gente come muchísimo y barato, nosotros no sabíamos cómo era, qué iba a repercusionar, la verdad es, a veces te pone nervioso el riesgo que corres, pero bueno, la exposición está muy linda, la gente, los visitantes fueron casi 500 y pico de personas, que hubo muchísimas personas, que no esperábamos nunca tener... ¿Quién es la quinta edición, no? ¿De dónde? Nuestra, vigésimo sexta, hace 26 años que vengo haciendo este evento, dice... En distintos lugares, ¿no? Sí, sí, Rosario, Santa Fe, Puerto Iguazú, Posadas, Corrientes, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, dice, en varios ruedos. ¿En Paraná varias veces también? Tres, 2019, y ahora. A esto me refería, pensé que era la quinta, tres veces ya en la ciudad de Paraná, y este año con un éxito rotundo realmente. Totalmente, un éxito bárbaro, realmente. No, no esperábamos, estamos con mucho optimismo, pero no esto. Bueno, nos deja... parte de la pandemia quizá todos estamos con mucha necesidad, primero de actualizarnos en materia de tecnología, porque esto es muy dinámico, aparece algo nuevo todo el tiempo, ¿no? Totalmente, bueno, la pandemia también, pero lo que pasa es que nosotros lo hacemos por streaming también, pero el año pasado había 800 personas por streaming, y 300 presenciales, y dije, no, para acá hay algo mal, bueno, hoy para verlo, por streaming tenías que pagar, abonar, entonces obligarlo presencialmente, porque no te olvides que acá, en esta exposición, no se cobre ingresos, el dinero, ¿qué hacemos nosotros? Administramos el dinero que nos pagan los expositores, entonces estamos buscando también que tengan gente los expositores, que son los que ponen el dinero, así que bueno, que son ellos realmente los que hacen la exposición, nosotros administramos, nada más, somos administradores a plata de ellos, nada más. Claro, y a ellos les sirve muchísimo, porque es una vidriera donde pueden mostrar sus productos, sus servicios. Claro, y además nosotros, si vamos viendo por streaming, también, les hacemos reportaje en cada stand, y los vamos insertando, y llega a lugares más recónditos que nunca podían estar, en el sur, bueno, había, había de Calito Olivia hoy también, había gente del sur, pero no, no es siempre, entonces vos vas a decir, bueno, tenemos personas en distintos lugares del norte, del oeste, del sur del país, que pueden verlo hoy por streaming, las capacitaciones, donde está en estos momentos Juan García Bich, hablando sobre temas muy puntuales, y es que nuestro, llamémoslo así, gurú, en la organización de las charlas, que ese es el tema fundamental, y los talleres de capacitación, de cuatro horas, otro éxito, que la gente está ávida, ávida, de aprender lo último, como decías vos, bien decías, en la parte de novedades tecnológicas. Totalmente. ¿Cómo nace, y por qué motivo, hace 26 años, este encuentro regional de telecomunicaciones? Ubicate año 1996, había señales de televisión, internet no existía, no existía internet, había señales de televisión, y este... ¿Qué novedad, Jorge, cuando... Yo hace 28 años que estoy trabajando en esto, ¿no? ¿Qué novedad cuando llegó Space, por ejemplo, ¿se acuerda? Y claro. Space es una cosa, eso fue año, te digo más, fue año 88, 89, creo que cuando apareció Space, con películas sin corte, ¡ah! La locura. Pero no, te digo más, esto en el año 96, esto nació, porque yo soy cable operador, y nosotros teníamos, anteriormente teníamos que mandar nuestro técnico a Buenos Aires, a alguna jornada, a escuchar, a aprender, y ya estábamos, colectivo, o auto, estadía, comida, etcétera, etcétera, y yo digo, ¿por qué no lo hacemos acá? Y así vino, así nació, entonces empezó en el año 96, junté 52, están en el predio que está detrás de la terminal de ónibos de Santa Fe, ahí juntamos, y a partir de ahí, bueno, dije, esto va a ser por 5 años, no, cada vez la gente estaba apoyándome más, los expositores decían, seguí, que nos gusta la idea, seguí, que así nos juntamos con la gente del interior, que la gente del interior no viene a Buenos Aires, la gente del interior no quiere venir a Buenos Aires, seguí haciéndolo, nosotros te apoyamos, y bueno, pero esas señales de televisión se fueron unificando, aglomerando, comiéndose una a otra, y hoy quedan dos, tres, América, la gente de Turner, que se juega en Guernicida, y hoy Dignia y viene la otra, se comieron todos, no existe más Discovery, no existe más Intilina, nada, entonces, entonces, hoy es todo tecnología, hoy, o sea, nosotros mismos nos vamos transformando, por eso es que estar actualizado, hay que acompañar el ritmo de los tiempos, porque si no, uno se queda atrás, y cambiar el logo también, porque yo venía con mi loguito viejo de tantos años, y tengo un equipo de trabajo de maravilla, tengo, son 15 personas en total, que están trabajando acá, pero en el grupo de trabajo de Tacma, que es la gente de marketing, que me está haciendo el stream, y todas esas cosas, es espectacular, y fueron los que me dijeron, es hora que cambien el logo, porque no podemos seguir con ese loguito que tienen, entonces, pero además, todo lo que es marketing, lo manejan muy bien, lo que es la información audiovisual, lo manejan excelentemente, las plataformas, yo estoy, en estos momentos soy el muñequito, de una torta leudante, que va subiendo en la elevadora, va subiendo, y yo voy subiendo, pero es por los de adentro, que están laburando y subiendo, yo no hago nada, estoy allá arriba. Ahora, nosotros que somos de otra generación, en realidad, hemos tenido el privilegio, ¿ya ven? Sí, usted, ya sé lo que va a decir. Ya ven que edad tengo yo, ¿no? Sí, usted un poco más, pero digo, hemos tenido el privilegio de poder ser protagonistas, y testigos de todos estos cambios, ¿no? Antiguamente la familia se reunía delante del televisor para ver su programa favorito a las 9 de la noche. Hoy día, la gente mira televisión en el horario en que puede mirar, y no cuando nosotros se lo estamos ofreciendo. Por eso, las plataformas, YouTube, y todas estas nuevas tecnologías que están acompañando en el ritmo de los tiempos. Lo miran en el momento que quieren, y en la forma que quieren. Porque yo no voy a mirar en un celular. Sin embargo, hay gente que le apasiona, mira por celular. ¿Sí o no? Un partido de fútbol, yo digo, de fútbol por celular. A mí dame una pantalla grande. Lo bueno es que hoy, vos podés, con los distintos sistemas digitales, de llegar y decir, ah, hoy a tarde, tú lo busco, pongo, y lo miro todo en pantalla grande, en televisión, con sistemas digitales. Pero bueno, nosotros somos de la época que salimos. ¿Y qué es el futuro, Jorge? Después de tanta trayectoria, tantos años trabajando en los medios, ¿qué es lo que se viene? ¿O qué es lo que se imagina que va a venir? Ya está todo inventado. Uno cree que está todo inventado, y a lo mejor va a aparecer algo que ni nos imaginamos todavía, ¿no? Totalmente. Cuando apareció el cassette, decíamos, después de esto, se terminaron los discos, se terminó todo, y apareció el compadre. Hoy es un pendrive. Está nada, pará. Es cosa que uno no se imagina cómo va cambiando. Decir, el futuro va a ser esto, es ser Julio Verne. No. Es imposible. Imposible. Solamente Julio Verne pudo predecir algunas cosas que ocurrieron muchísimos años después. No, no. Hoy podemos decir, sí, van a mejorar las tecnologías, la rapidez, la transmisión de datos, todo automatizado, la ciudad es inteligente, que ese es un tema, ese es un tema, para juntar, en Entre Ríos, Santa Fe, a los intendentes, el tema de aprovechar la fibra óptica que tiene cada localidad, o que está desarrollando el proveedor de internet de cada localidad, para aplicarlo a la ciudad. Semáforo, seguridad, un montón de cosas, para transformarse en una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente se transforma, en primera medida, separando residuos. El primer paso es... Si una ciudad no separa residuos, todavía no es inteligente. Después, empecemos a trabajar en la fibra óptica, para poder lograr las cosas. Yo calculo que ahí está el tema, ahí está que los intendentes, los presidentes comunales, los secretarios de gobierno, vayan pensando, no lo que va a tener que ser mañana, y los votos de cuando me voten, el año que viene. Vayan pensando, cómo transformar su localidad, en una ciudad inteligente. Siempre es un gusto, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por estar presentes, y saludos a los amigos Ramírez. No te olvides, que soy de Crespo.